Y en nuestro espacio de medicina natural estamos junto a María Elena Rudolfi, químico farmacéutico de Farmacia SNOB. Gracias por estar con nosotros María Elena. Gracias Claudia. Hoy día con un tema muy interesante dentro de este espacio de medicina natural donde vamos a hablar de las piernas, de cómo cuidar las piernas, de la salud de las piernas, pero también de cómo se embellecen las piernas. Eso. Y desde la medicina natural. Eso es lo rico. Sí, bueno, no solamente salud sino también belleza, ¿cierto? Exacto, ¿por qué no combinarlo sobre todo si en general todos tenemos derecho a tener la parte estética como algo importante? Sí. Porque es nuestra visual. Además cuando hay una preocupación bastante grande de las mujeres, ¿no es cierto?, por un montón de problemas que tienen que ver con las varices, que tienen que ver con las arañitas fasculares, que tienen que ver también no solamente con eso estético sino que con otro concepto que se llama las piernas cansadas, ¿no es cierto?, la fatiga que sienten las personas cuando llegan a la casa, hombres y mujeres, pero sean mucho más mujeres, por el uso de estaco alto que claramente no se pueden usar chiquillas, solamente por algunas ocasiones especiales, pero hay un montón de cosas también que van incidiendo en el día a día en que tus piernas están cansadas. Sí, por un lado también está el sobrepeso, ¿cierto?, que hay que considerarlo. Exacto, exacto. Y que no es un factor... No es menor. No es menor porque lamentablemente tenemos mucha población, ya sean personas jóvenes, inclusive, no estamos pensando en personas mayores de 50 años, sino que estamos pensando en gente de 20 años. Claro. Con un gran sobrepeso y eso obviamente conlleva un perjuicio a nivel de toda la salud, obviamente, desarrollo de patologías futuros, son crónicas, todo eso tú lo manejas, ¿cierto?, pero más encima, en este caso, en el que estamos hablando del tema en las piernas, obviamente que va a influir en que quizás tenga más factores donde pueda desarrollar, digamos, dificultades en la parte del retorno vascular. Las varices. Claro. Bueno, ahí obviamente tenemos algunos productos en forma de gel. ¿Por qué el gel? Porque la forma gel tiene la ventaja de que al aplicarse te ayuda al proceso de evaporación de los elementos que tú hayas incorporado en esta presentación de gel y hace que baje la temperatura, por lo tanto, de alguna forma te refresca. Ah, perfecto. Es muy fresco, ¿cierto? Cuando uno ha caminado mucho, ¿cierto?, o por A, B o C, tiene este proceso de sobrepeso, incluso yo te diría que personas que están esperando guaguita y que no pueden tomar elementos orales, porque obviamente están en... Contraindicación con el embarazo. Claro, pero aún así estamos inclusive ya con un sobrepeso natural, pero obviamente que el cuerpo se va adaptando, necesitamos aplicarnos algo que nos ayude a nivel de las piernas, ¿cierto?, para aliviarnos. Y ahí entonces está el gel de piernas cansadas, es un producto muy espectacular porque combina, fíjate, el amamelis. ¿Amamelis? Amamelis, que es muy importante. Amamelis es una planta que ayuda principalmente dentro de estos extractos para trabajar la parte de las válvulas de las piernas, con lo cual facilita la elasticidad que se necesita para el retorno del oso. Es decir, tenemos que tener clarito que la sangre asciende en contra de la gravedad, por lo tanto está luchando para poder subir. Y no tenemos el corazón abajo, en los pies, ¿cierto? Necesita trabajar las venas para hacer eso. Exacto, por lo tanto necesitamos que las venas tengan un apoyo. En este caso, por ejemplo, si las personas lo están viendo, necesitan ese apoyo, lo piden directamente con esa formulación, amamelis. Lo pueden pedir como gel de piernas cansadas, porque viene toda la estructura, digamos, armada. Este gel viene con extractos de amamelis, con ginkgo biloba. Con ginkgo biloba, correcto. Y también regula lo que es la... y da tonicidad. Entonces te ayuda y facilita el retorno venoso. Correcto. Bueno, obviamente como hay personas que a lo mejor no tienen esta pesadez tan grande, pero quieren cuidarse el tema de la belleza, ¿cierto? Y ahí entonces está también la crema, la crema body wrap, ¿cierto? Que tiene un efecto de piernas tonificantes. Eso es una crema. Crema. Es decir, ahí ya vienen con elementos más cosméticos, donde vienen aceites de almendra y otros que van a suavizar la piel, ¿cierto? Todos principios activos naturales. Naturales. Eso es súper importante, claro. Exacto. Esa es la gracia que tiene, digamos, acudir a un centro donde hayan productos de especialidad, ¿cierto? Claro. Donde están libres de metilparabeno, ¿cierto? No testeados en animales, son productos realmente de muy buena calidad que tú puedes aplicar al cuidado de tus piernas. Shell para piernas cansadas, esta crema que tú nos estás diciendo, no sé tú que es para embellecer las piernas, pero también la belleza va por dentro y el cuidado de la salud va por dentro. Es decir, podemos tener una piel de buena calidad, una piel luminosa, una piel muy bonita, pero no solamente por fuera, sino que también tiene que haber algo. Necesitamos o tengamos ayudarnos. ¿Cómo logramos eso? Desde la medicina natural. Claro, mira, justamente este mismo amamelis que se puede aplicar en forma tópica existe en una asociación con, en este caso, castaña de la India, que es muy conocida en el mundo de los productos naturales como extractos que facilitan también todo lo que es el retorno venoso. Y ahí hay un producto que se llama Bariplex. Bariplex. Y que vienen estos dos principios activos, que son extractos de origen vegetal, ambos, reforzados con homeopatía. Fíjate que el millefolium es un producto o un principio activo homeopático muy interesante que trabaja a nivel de la microcirculación. Correcto. Que es interesante. Cuando tú lo mencionaste hace poquito, hablabas de las arañitas. Las arañitas vascular. Eso, claro. Entonces hay productos, y ese producto que tú mencionas, entonces puede ser de toma oral. Claro. Entonces lo ideal sería que la persona que está sintiendo la sintomatología, obviamente vaya a su médico para que le haga su diagnóstico, ¿cierto? Para ver en qué etapa está. Exacto. Y si uno lo que quiere es prevenir, porque a lo mejor yo tengo antecedentes de mi familia, que mi mamá tenía varices, ¿cierto? Y yo me vi en algún momento con sobrepeso cuando estuve con mi embarazo. Entonces yo quiero asegurarme de tener una buena calidad en mis piernas y puedo perfectamente aplicarme algo en forma local. Ahora, si quiero tomarlo, le pregunto a mi médico. Le pregunto a mi médico. Perfecto. Exacto. Interesante tema, entonces. Belleza en las piernas. Piernas cansadas. Temas que hemos conversado hoy día junto a María Elena Rudolfi de Farmacia Snop. Y vamos, fíjate, a dar un pequeño dato, que es el www.farmaciasnop.cl. Tenemos la página web ahí para que las personas también puedan visitar. Y directamente, si usted tiene alguna duda, tiene alguna pregunta sobre cualquier producto de medicina natural, lo puede hacer acercándose directamente a la farmacia Knop, donde las farmacias, los químicos farmacéuticos están habilitados y capacitados, así como María Elena, para poder recomendar y ayudarlo a usted en esa prescripción, en esa duda que usted tiene. Genial, genial. Genial. Apareció la imagen, fíjate. Apareció la imagen, justamente. María Elena, gracias por estar con nosotros hoy día. Muy amable. Y seguimos con más Doctor en Casa. Espérenos. Hacemos la pausa y estamos con usted.